...representante de Zamora Chinchipe y proponente de este cambio del orden del día. Colegas asambleístas, antes de iniciar este discurso, por favor, pido a Secretaría General que se pueda reproducir un video. Ha solicitado la asambleísta Enríquez la reproducción de un video. Este cambio del orden del día aconseja la evaluación de la disposición decimoprimera de la Ley para la Circunsticción Especial Amazónica. A las 11.57. Estamos entonces a la espera de esta solicitud por parte de la asambleísta Isabel Enríquez para iniciar con lo que corresponde a sostener este pedido en el cambio en el orden del día. Son tres pedidos planteados antes de iniciar esta sesión del Pleno 791 del Parlamento Ecuatoriano. Vamos a conocer los argumentos que planteará la asambleísta Isabel Enríquez dentro de este punto. De este punto que decíamos es un cambio del orden del día. Se plantea el tema ante el Pleno de la Asamblea Nacional y es el Parlamento el que decide si se apoya o no se apoya. Y de ahí si se incorpora o no dentro del orden del día planteado para esta sesión. Tres puntos hasta este momento. Esperaremos a conocer lo resuelto por parte de la Asamblea Nacional dentro de este primer pedido de cambio del orden del día. Se espera entonces en este momento la reproducción de este video que ha solicitado la asambleísta Isabel Enríquez para contextualizar su exposición. Recordemos que es para un pedido de cambio del orden del día para que se introduzca como punto número tres. Ha dicho en esta solicitud la asambleísta Isabel Enríquez una propuesta de evaluación a la disposición decimoprimera de la Ley para la Circunstición Especial Amazónica. Este es el primer cambio del orden del día. Se ha informado por parte de la Secretaría General que existen tres solicitudes de cambio del orden del día y será justamente el Pleno de Legislativo el que resuelva si se suman o no se suman a la propuesta original que son los tres puntos dentro de esta sesión número 791 del Legislativo. Esta sesión inició, podemos decirlo así, con 113 asambleístas presentes. No está instalado todavía dentro del procedimiento. Así se lo determina, 113 asambleístas están presentes en este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional de acuerdo al registro que se hizo al inicio de esta convocatoria planteada por el presidente del Parlamento ecuatoriano. Le recordamos cuáles son esos tres puntos que están para la agenda parlamentaria de este día hasta este momento aprobados. Himno Nacional de la República del Ecuador. Después, conocer y resolver acerca de la solicitud contenida en el memorándum de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte en relación a la resolución establecida. Y también, primer debate del proyecto de ley orgánica de gestión integral de riesgos y desastres. A propósito de este punto, les estábamos dando a conocer también qué es lo que contempla este punto. Crea instrumentos para la planificación e implementación de medidas integradas. Estamos listos para la reproducción del video a su autorización, señor presidente. Esperamos entonces la autorización del presidente de la Asamblea Nacional para la reproducción del video solicitado por parte del asambleísta Isabel Enríquez dentro de este pedido de cambio del orden del día. Evaluación de la disposición decima primera de la ley de circunscripción especial amazónica es lo que se ha planteado dentro de este cambio del orden del día. Estamos a la espera de esas disposiciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional, como lo ha dado a conocer el secretario del Legislativo. Estamos observando también a la legisladora que espera la proyección de ese video para empezar con su exposición acá en el Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Recordemos que con 113 asambleístas se instaló esta sesión número 791 del Pleno de la Asamblea Nacional que se realizará justamente bajo la disposición que dé el señor presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Zaquizela. En estos momentos se espera la reproducción del video. Con la reproducción del video remitido por el asambleísta Enríquez Jaya. Esperamos entonces que dé la autorización el presidente de la Asamblea Nacional. Ya podemos observar en las pantallas el video. La universidad amazónica, eso está aprobado ya en la ley amazónica. Va a cumplir Guillermo Lazo ese ofrecimiento que está pendiente de los gobiernos anteriores. No solamente cumpliremos con Zamora Chinchipe, sino con todas las provincias de Ecuador donde no exista una universidad pública, estableceremos una. Donde no exista una universidad pública, estableceremos una. Mil quinientos cincuenta días han pasado desde la vigencia de nuestra ley amazónica, aprobada por la Asamblea Nacional en el 2018. Y los órganos responsables de ejecutar sus articulados y disposiciones no han cumplido con su trabajo. La décimo primera transitoria es un claro ejemplo de su incumplimiento. Es indignante, compañeros asambleístas, Amazonía y pueblo ecuatoriano. En esa primera décimo transitoria se dispuso que en dos años se crearan las universidades para Orellana, Sucumbíos, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Es decir, que se tenían que haber ya creado hasta mayo del 2020. Y yo me pregunto, ¿en qué año y mes estamos, colegas asambleístas? 2022, agosto. Ustedes saben, prácticamente no se ha cumplido. La Amazonía a través de la producción petrolera y minera aporta al presupuesto general del Estado el 40%. Sin embargo, a nuestra región amazónica no llegan las obras prioritarias. Carreteras, hospitales, universidades. Es la región con menos inversión social. Escúcheme, con menos inversión social. Y como ya los dije, ¿de dónde sacan el dinero para alimentar el presupuesto general del Estado? Los años pasan, pero el olvido para la tierra biodiversa, rica, natural y minerales también persiste. Gobierno tras gobierno. Gobierno, pueblo ecuatoriano. Cada año en mi provincia, Zamora, Chinchipe, se gradúan aproximadamente 2 mil jóvenes. Si sumamos en el resto de provincias amazónicas, cerca de 10 mil y un poco más. Imagínense, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Acaso la mayoría está en las universidades? Esa juventud no puede seguir sin estudiar, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano. Muchas familias hacen tremendos esfuerzos cuando la Cenecí les otorga un cupo y tienen que ir a Quito, a Manaví, a Guayaquil, Río Bamba y otras provincias del país. Pero son pocas, absolutamente pocas. Y teniendo una ley amazónica que debe cumplirse, todavía las instituciones encargadas de hacerlo no lo hacen. Hablo a nombre de más de un millón de amazónicos, de sus familias, de la juventud, de los niños, porque no pueden seguir esperando que no se cumpla esa décima primera transitoria de nuestra ley amazónica. La Asamblea Nacional trabaja y da los mejores esfuerzos para construir leyes que mejoren la vida de todos y todas. Sin embargo, como Estado tenemos un agudo problema, los órganos responsables de ejecutar las leyes no las cumplen, omiten sus responsabilidades, hacen como si nada y ya nos han demostrado. Allí está nuestra ley y estas instituciones se siguen lanzando la pelotita para ver quién hace o quién no hace. Colegas asambleístas, el artículo 9, numeral 22 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reconoce la potestad y obligación que tenemos como Asamblea de realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las leyes. Como primer poder del Estado tenemos la facultad de fiscalizar y ejercer control político y evaluar el cumplimiento de las leyes que es parte de ese control. La Amazonía ecuatoriana, mi provincia, Zamora, Chinchipe, Orellana, Morona, Santiago y Zamora y Sucumbíos, claman sus universidades y la Asamblea Nacional debe ejecutar sus funciones. Por esta razón, en nombre de la región amazónica y particularmente de la provincia de Zamora, Chinchipe, propongo que se incorpore como punto de orden del día de esta sesión 791 del Pleno de la Asamblea Nacional la evaluación de la décima primera disposición transitoria de la ley amazónica correspondiente y así, de esa manera, pido, señor presidente y señor secretario, se dé lectura al correspondiente proyecto de resolución para esta moción. Muchas gracias. Tome votación, señor secretario.